Nosotros esperábamos escuchar eso, un informe de los logros, de los proyectos que desde el Ejecutivo se pudieron haber ejecutado. Lamentablemente no escuchamos ningún informe a la población, más vimos más de lo mismo. Vimos un discurso político de confrontación y de odio, sobre todo aquella voz de disidente que en este caso es también la oposición. La población esperaba que el presidente de la República estuviera hablando del incremento al agua, a la energía eléctrica, al combustible, que estuviera hablando también del incremento de la canasta básica que se está viviendo en el país, que esa es una realidad. No escuchamos hablar de los problemas estructurales que realmente tiene en el país y creo que esa es la deuda más grande. También hay que señalar que quizás como el logro que desde la presidencia se atribuye es el desmantelamiento de la institucionalidad, el logro más grande es haber destituido funcionarios desde el primer órgano de Estado, el primero de mayo, y eso para nosotros no solamente es condenable, que desde en este caso, en la primera, en este caso, presidencia de la República, se esté haciendo alusión al desmantelamiento como un logro para la población salvadoreña. Definitivamente que la población esperaba más. La población merece más, merece oportunidades, merece proyectos, y hoy se le vinieron a dar discursos de confrontación para seguir en un país efectivamente más confrontado y más hundido. Dos años ya del gobierno, ¿verdad? No es posible que a estas alturas se siga con el discurso de señalamientos contra aquellas voces que cuestionan y que obviamente ejercen con todo el derecho a la libertad de expresión la Contraloría desde la ciudadanía y también desde los otros espacios, que en este caso son los partidos políticos que también estamos representados en esta Asamblea. Nos quedamos también que explicara si tiene un plan real de reactivación económica ante una fuerte crisis que vive nuestro país comparado a otros países de la región. Hay que recordar que somos el país que más decreció el año pasado, que tuvo obviamente un impacto directo en la economía familiar, en la canasta básica. Vemos cómo crece la informalidad. Las personas han tenido que recurrir por sobrevivencia en un gran porcentaje. Hay iniciativas por cuenta propia, emprendimientos, pero de esto no se dice nada. Tampoco de cómo se planea ya a dos años de este gobierno hacer un plan de corto, mediano y largo plazo en el saneamiento de las finanzas públicas. Hemos alcanzado niveles de endeudamiento de más de 5 mil millones en estos dos años. Solo en estos dos años de este gobierno, ese nivel de deuda que obviamente ya nos pone en una condición crítica con respecto al PIB y que además después se traduce directamente en afectaciones a la economía familiar. Hace que nuestro país esté en un nivel de riesgo muy elevado. Esto complica las tasas de interés cuando vamos a pedir un crédito a la banca comercial. Complica también en el futuro la inversión porque tenemos que dedicar una gran cantidad de recursos. Solo por un ejemplo, en este año 2021, el pago de deuda son 1.100 millones más que el presupuesto de salud. ¡Gracias!